Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, después de arduas semanas y transmisiones llenas de emoción y polémica, esta noche las representantes de los estados finalistas pelearán por la corona en Mexicana Universal. Esta será la novena noche de gala y la decisiva para Andrea Toscano de Colima, Lupita Valero de Guerrero, Neva y Torres de Jalisco, Mariel y Leal de Sinaloa, Aranza Molina de Tabasco y Carel y Sandoval de Zacatecas. No te pierdas hoy domingo 3 de junio a las 6 horas, la transmisión por Azteca 1, EXPJ GGFRUJON 2018 calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.